Hola, muy buenas. Bueno, recordáis que en el último vídeo dijimos que llovía poco por berrocal. Bueno, pues mira, parece que el otoño va llegando, por fin. Menos mal que nos dio tiempo a cerrar todas las piqueras y también a recoger todos los cuadros, que son estos que están aquí. Bien, como dijimos, vamos a derretir la cera, además aprovechando el día de lluvia, y así no perderemos el día en casa sin hacer nada, por culpa del agua. ¿Veis? En el vídeo anterior hablé del gusano de la cera, esto es lo que hace el gusano de la cera. Él come la cera y deja esta de la araña, de la cera inservible, por eso podemos retirársela antes de que ataquen. Y aquí, en estos capullos, es donde sufren la transformación de gusano a polilla. ¿Veis? Muy bien. Os voy a enseñar la máquina donde derretimos la cera. Lo hacemos aquí dentro del garaje. Mirad esta. Se parece a una olla. Lo que hacemos es derretirla con vapor. Le echamos agua debajo. ¿Veis? Luego le ponemos esta bandeja, que tiene un agujerito aquí. Vamos dentro. ¿Veis? Aquí va a caer la cera, de los cuadros que vamos a poner en esta canasta. Que la ponemos encima. Y por aquí va a caer la cera, que sale por este caño. Y lo echamos en este portón. Colocamos la castaña, ¿no? Ya estoy pensando en las castañas. La canasta. Y ahora colocamos aquí los cuadros. ¿Veis? Colocamos los cuadros de esta forma. Otro. Uno más, seguramente. Y unos manos bajas. ¿Veis los cuadros? Cuadros viejos, ya. En desuso por las abejas. Y los tapamos. Lo siguiente sería encender el fuego por debajo. Y esperar que la calo haga recto. Como en derretir tantos cuadros, se tarda mucho, se está en unas cuantas de horas. Lo vamos a dejar para mañana por la mañana. Y aprovechamos así el día. Así que, bueno, dejamos este vídeo y lo continuamos mañana. Hola, buenos días. Bueno, ya tenemos aquí nuestra máquina a preparar. Tenemos arroz contendido. Y en unos minutos empezará a salir la cera por ese cañón. Vamos a ir cortando para ir haciendo pequeños clips en los que iremos mostrando los diferentes pasos que lleva este proceso. Voy, voy, a ver si el vapor no nos empaña la lente. Mirad, ahí va saliendo la cera por el caño junto con un poco de agua. Empiezo con un chorrito chico y dentro de un ratito empezar a ponerse más caudaloso. Bueno, ya va saliendo más vapor que cera. Así que, que esta máquina hay que cambiarla. Hay que sacar los cuadros y meter otro. ¿Cómo lo hacemos? Cortamos la tapa. ¡Wow! Saludó el vapor. Y vamos sacando cuadro por cuadro. Estos son los restos que quedan después de que haya caído la cera. Estos cuadros que están más o menos limpios solo tenían cera. ¿Veis? Estos son restos de polen, restos de propóleo, restos de cera, de gusano de la cera. ¿Veis ahí? Mirad, ahí está el gusano de la cera. Ahí, 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 ahí. Bueno, vamos sacando los cuadros. Y una vez de tanto fuera, tenemos aquí los siguientes cuadros preparados y repetimos la operación. Vemos. Mientras otro. Mientras otro. vamos y espera que vuelva a salir la cera mira, veis como se va solidificando la cera por aquí ahora cuando vuelva a salir cera caliente se volverá a poner líquida y mientras esperamos que la siguiente máquina se derrita, se vaya procesando estos cuadros que hemos sacado con unas platulitas los vamos limpiando y vamos quitando los restos de propóleo, de cera, de impurezas que se hayan quedado adheridos así que tenemos entretenimiento han pasado tres horas desde que empezamos con la cardera a derretir, fija como sale el vapor, como está la cera más densa en el centro y líquida por donde va cayendo y otra cosa relajante, otra parte relajante de la apicultura ve como la cera va creando esta forma, va derritiéndose poco a poco en fin, no da mucho tiempo tampoco a mirarlo porque el trabajo se va acumulando aquí están los cuadros para irlos limpiando aquí están los restos, hay restos de cera un poquito, aunque poco hay restos de miel, hay restos de polen, de propóleo también los restos de la transformación de la larva a abeja bueno, pues como veis hemos despegado el espacio de los cuadros hemos llenado este portón entero de cera y ha habido que coger otro porque claro, como siempre las cosas nunca vienen a los gustos entonces ya tenemos ahí los cuadrillos y la máquina que se está llenando ahí van los cuadros limpios con sus compañeros tenemos unos buenos pocos estos son los cuadros que no han resistido la limpieza pero están ya muy viejos y se han partido estos cuadros son muy buenos porque están impregnados en cera y no sirven para encender la chimenea, ahora con el frío así que aquí se utiliza todo después tenemos aquí los restos de desperdicios de los cuadros como os enseñé antes ¿Queréis saber para qué utilizamos esto? bueno, pues seguidme al huerto que os lo voy a mostrar bueno, y en este montón de residuos resultantes de haber derretido la cera pues bueno, pues queda, exacto, un poquito de cera y un poquito de miel todavía también que aprovecharán las apispas y las abejas hay gusanos que van a aprovechar los pájaros, se van a dar un buen festín están deseando que yo me vaya para llegar ellos a comer hay restos de propóleo restos de polen, como dije antes que los van a aprovechar tanto moscas como también las avispas, las abejas y microorganismos que van a descomponerlo para ayudarnos a hacer nuestro montón de estiércoles nuestro montón de compost mezclado con restos orgánicos con estiércoles de gallina se va descomponiendo y se va formando nuestro estiércoles y así todo esto va a nuestra huerta de la que alimentarnos dicen que del cerdo se aprovechan hasta los andares pero de la abeja de la abeja se aprovecha todo hasta los picotazos dicen que son buenos así que nada espero que os haya resultado interesante este vídeo compartid, comentad lo de siempre suscribiros y me sacáis una sonrisa venga, hasta el próximo vídeo